Yo te entregué mi corazón A veces hay que tomar decisiones aunque el corazón no quiera W Osura Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tendré tu calor Fue mi decisión Yo sé que tú esto no lo entiendes Pero se gana y se pierde Baby, ya ciense el amor Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Y aunque me duela perderte